¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañés. En esta ocasión vamos a representar una flor ave del paraíso con lápices de colores. Podemos utilizar una caja de 12 lápices, con eso es más que suficiente. Yo voy a utilizar una de 24, pero la gama de colores va a ser en realidad limitada. Vamos a utilizar amarillo, naranja, buco de rojo, verde, verdes claros y oscuros y azules y violetas. En realidad no se requieren muchos colores para representar una flor de este tipo. Lo primero que vamos a hacer es representar la estructura de donde parten los pétalos. Esta estructura recibe el nombre de espádice. Podemos hacer los trazos con un lápiz de grafito. O podemos hacer los trazos directamente con lápices de colores. Los pétalos tienen una forma ligeramente romboide. Y prácticamente ese sería el trazo que necesitamos. Es muy importante, si queremos ser realistas, que sepamos cómo están estructuradas estas figuras. Las aves del paraíso tienen grupos, pares de pétalos, que van a ser de color naranja o amarillo. Son seis, no más de seis. Y tres que van a tener una forma como de flecha. Y estas van a ser de color violeta o azul. Se hacen las correcciones necesarias. Se elimina el exceso de grafito y procedemos directamente a colorear. Vamos a utilizar como base un amarillo para los pétalos anaranjados. Sin llegar hasta el centro, vamos a ir degradando con tal de que la base quede en blanco. Es importante que debe quedar una superficie homogénea. No deben notarse rayas o huecos. Aunque cualquier impureza se va a corregir con los siguientes colores. No es necesario saturar con el color de base, a menos que ese sea el color dominante. No es necesario saturar con el color de base, a menos que el color dominante. Gracias.